de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador Estos Espectaculares Subrayó que en el Ayuntamiento de Solidaridad respeta la ley en particular la que se refiere a imagen pública de los funcionarios y por ello no se colocó publicidad irregular ni tampoco invirtió recursos públicos en ella señaló que cuando esta sea necesaria se ajustará a las normas reflejando solo de manera institucional a programas y acciones gubernamentales por tal motivo la Dirección de Imagen Urbana procedió a bajarla